Vuelvete un estoico con estas ocho reglas. En un mundo lleno de adversidades, el estoicismo se erige como una filosofía antigua pero relevante, ofreciendo sabiduría temporal para navegar por las turbulencias de la vida moderna. Como dijo una vez el filósofo Seneca, la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Para comprender plenamente el estoicismo, es crucial explorar sus raíces en la antigua Grecia y su florecimiento en la época romana. Surgiendo en un momento de gran cambio y tumulto, el estoicismo se convirtió en una guía para aquellos que buscaban la serenidad y la virtud en un mundo lleno de caos. El estoicismo se centra en vivir una vida de virtud, cultivando la aceptación de la naturaleza y buscando la tranquilidad interior en medio de las adversidades. Sus principios fundamentales, como la sabiduría, la justicia, la valentía y la temblanza, siguen siendo relevantes en la vida moderna, ofreciendo un camino hacia una existencia más plena y significativa. En un mundo lleno de estrés, incertidumbre y la constante búsqueda de significado, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para enfrentar estos desafíos con gracia y fortaleza interior. Es en este contexto que nos embarcamos en un viaje para explorar ocho reglas prácticas basadas en el estoicismo, diseñadas para ayudar a los espectadores a encontrar mayor paz interior, claridad mental y bienestar emocional en sus vidas cotidianas. Regla 1. Enfoca tu atención en lo que puedes controlar. La primera regla del estoicismo nos invita a dirigir nuestra atención hacia aquello que está dentro de nuestro control. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio constante, esta regla es fundamental para cultivar la paz interior y la serenidad mental. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento de tráfico. Te sientes frustrado, ansioso y enojado por la situación. Pero, ¿realmente puedes controlar el tráfico? Puedes hacer que los autos se muevan más rápido con tu enojo o frustración. Ahora, imagina que decides enfocar tu atención en lo que realmente puedes controlar, tu reacción ante la situación. Respiras profundamente, aceptas la realidad del embotellamiento y decides aprovechar ese tiempo para escuchar un audiolibro o disfrutar de tu música favorita. De repente, la situación deja de ser estresante y te sientes más tranquilo y en control. Para implementar esta regla en tu vida cotidiana, te recomiendo que empieces por identificar las cosas sobre las que tienes control y aquellas sobre las que no. Enfócate en tomar acciones concretas sobre lo que puedes controlar y aprende a aceptar lo que no puedes cambiar. Practica la atención plena para mantener tu enfoque en el presente y evita preocuparte por cosas que están más allá de tu control. Al aplicar esta regla, te darás cuenta de que puedes reducir significativamente el estrés y la ansiedad en tu vida al dejar de preocuparte por cosas que están fuera de tu control y concentrarte en lo que realmente importa. Recuerda, enfocarte en lo que puedes controlar te dará una sensación de empoderamiento y te ayudará a vivir una vida más plena y significativa. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación desafiante, recuerda dirigir tu atención hacia lo que puedes controlar y deja ir aquello que no está en tus manos cambiar. Regla 2. Acepta lo que no puedes cambiar. La segunda regla del estoicismo nos invita a practicar la aceptación de aquellas cosas que están más allá de nuestro control. A primera vista, puede parecer una idea simple, pero su importancia y su poder para transformar nuestra vida son profundos. Imagina que te enfrentas a una situación en la que has hecho todo lo posible para cambiar el resultado, pero las circunstancias siguen siendo las mismas. Puede ser una enfermedad, una pérdida o una situación difícil en el trabajo. El intento de luchar contra lo inevitable solo aumenta tu estrés y ansiedad, ¿verdad? Ahora, imagina que decides practicar la aceptación. Aceptas la realidad tal como es, sin resistencia ni lucha. Comprendes que hay cosas que simplemente están fuera de tu control y que la única opción real es aceptarlas. Al hacerlo, liberaste una gran carga de tu mente y corazón. Para integrar la aceptación en tu vida diaria, te recomiendo que comiences por cambiar tu perspectiva sobre las situaciones que no puedes cambiar. En lugar de resistirte o lamentarte por lo que no puedes controlar, práctica el dejar ir y enfoca tu energía en lo que sí puedes influir. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas que pueden ayudarte a cultivar la aceptación y afrontar la realidad con serenidad. Al integrar la aceptación en tu vida diaria, te darás cuenta de que puedes reducir significativamente el estrés y la ansiedad al dejar de luchar contra lo inevitable. Aceptar lo que no puedes cambiar te permite liberarte de la carga emocional y te ayuda a encontrar paz interior en medio de la adversidad. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación que está fuera de tu control, recuerda practicar la aceptación. Al hacerlo, encontrarás una nueva libertad y serenidad que transformarán tu vida de manera profunda y significativa. Regla 3. Practica el desapego de los resultados. La tercera regla del estoicismo nos invita a practicar el desapego de los resultados. Esta idea es fundamental en el estoicismo y tiene el poder de transformar la forma en que vivimos y tomamos decisiones en nuestra vida diaria. El desapego, en el contexto del estoicismo, se refiere a la idea de no estar atado emocionalmente a los resultados de nuestras acciones. Significa hacer lo mejor que podemos en una situación dada, pero luego liberar cualquier apego emocional al resultado final. Esta idea se basa en la comprensión de que no tenemos control absoluto sobre los resultados y que aferrarnos a ellos solo nos causa sufrimiento. Por ejemplo, imagina que estás postulando para un nuevo trabajo. Puedes prepararte meticulosamente para la entrevista y hacer todo lo posible para impresionar al empleador. Sin embargo, una vez que hayas hecho tu parte, practicar el desapego significa dejar de preocuparte obsesivamente por si obtendrás o no el trabajo. En lugar de eso, te enfocas en el proceso y confías en que has hecho todo lo que está en tu poder. Para desarrollar una mentalidad desapegada, te recomiendo que practiques la visualización del peor escenario. Esto implica imaginar el peor resultado posible de una situación y aceptarlo completamente. Al hacerlo, te das cuenta de que puedes sobrevivir y prosperar incluso si las cosas no salen como esperabas. También te recomiendo practicar la gratitud diaria, centrándote en las cosas por las que estás agradecido en lugar de obsesionarte con lo que te falta. Al desarrollar una mentalidad desapegada, descubrirás que puedes tomar decisiones más claras y objetivas, sin verse abrumado por el miedo al fracaso o la ansiedad por el resultado. Te liberas del peso emocional de los resultados y te enfocas en el proceso y en hacer lo mejor que puedes en cada momento. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando una decisión importante, recuerda practicar el desapego de los resultados. Al hacerlo, encontrarás una nueva libertad y claridad que te ayudarán a tomar decisiones más sabias y vivir con una mayor sensación de paz interior. Regla 4. Vive de acuerdo con la virtud La cuarta regla del estoicismo nos insta a vivir de acuerdo con la virtud. Para los estoicos, la virtud es el camino hacia una vida plena y significativa. Se basa en cuatro pilares fundamentales, sabiduría, justicia, valentía y templanza. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es verdaderamente importante en la vida y actuar en consecuencia. La justicia implica el desarrollo de la razón y la capacidad de tomar decisiones informadas y reflexivas. La justicia es el compromiso de tratar a los demás con equidad y respeto, reconociendo su dignidad y derechos inherentes. Se trata de actuar con integridad y empatía en todas nuestras interacciones sociales. La valentía es la disposición a enfrentar los desafíos y adversidades con determinación y fortaleza. Se trata de actuar con coraje incluso en medio del miedo y la incertidumbre. La templanza es el dominio sobre nuestros deseos y emociones, evitando los extremos y buscando el equilibrio en todas las áreas de la vida. Se trata de ejercer el autocontrol y la moderación en nuestras acciones y deseos. Por ejemplo, imagina que te encuentras en una situación en la que alguien te trata injustamente. En lugar de responder con ira o resentimiento, decides actuar con justicia, tratando a la persona con respeto y empatía, pero también estableciendo límites saludables. O considera un escenario en el que te enfrentas a un desafío significativo en el trabajo. En lugar de dejarte llevar por el miedo o la indecisión, decides actuar con valentía, enfrentando el desafío con determinación y confianza en tus habilidades. Vivir de acuerdo con la virtud no solo nos ayuda a mejorar nuestras propias vidas, sino que también contribuye a crear un mundo más justo, compasivo y equitativo para todos. Al cultivar estas virtudes en nuestra vida diaria, nos convertimos en mejores personas y contribuimos a un cambio positivo en nuestra comunidad y en el mundo en general. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres enfrentando una decisión o situación difícil, recuerda las cuatro virtudes estoicas y esfuérzate por vivir de acuerdo con ellas. Al hacerlo, te acercarás más a una vida plena y significativa, en línea con los ideales del estoicismo. Regla 5. Agradece lo que tienes La quinta regla del estoicismo nos invita a practicar la gratitud por aquello que tenemos en nuestras vidas. La gratitud es una herramienta poderosa que nos ayuda a cultivar una mentalidad positiva y a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. En el estoicismo, la gratitud se considera una virtud fundamental que nos ayuda a reconocer y apreciar la abundancia que ya está presente en nuestras vidas. Al practicar la gratitud, nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta, lo que nos ayuda a encontrar satisfacción y contentamiento en el presente. Hay muchas formas de practicar la gratitud en nuestra vida diaria. Por ejemplo, puedes comenzar cada día haciendo una lista de tres cosas por las que estás agradecido. Estas pueden ser cosas simples, como el sol brillante, una taza de café caliente o la sonrisa de un ser querido. Otra práctica de gratitud es llevar un diario de gratitud, donde anotas regularmente las cosas positivas que experimentas a lo largo del día. Esto te ayuda a entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo y a recordar todas las cosas buenas que suceden a tu alrededor. La gratitud no solo nos ayuda a sentirnos más felices y satisfechos en el momento presente, sino que también puede cambiar nuestra perspectiva general de la vida. Cuando practicamos la gratitud, empezamos a notar y apreciar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Esto nos ayuda a encontrar belleza y alegría en los momentos cotidianos y a cultivar una actitud de aprecio hacia la vida en general. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres atrapado en la rutina diaria o enfrentando desafíos, recuerda practicar la gratitud. Al hacerlo, cambiarás tu enfoque hacia lo positivo y aumentarás tu satisfacción con la vida. Regla 6. Practica la autodisciplina. La sexta regla del estoicismo nos llama a practicar la autodisciplina, un componente esencial para vivir una vida plena y significativa. La autodisciplina es fundamental en el estoicismo porque nos permite cultivar la virtud y mantener el control sobre nuestras acciones y deseos. En el estoicismo, la autodisciplina se considera crucial porque nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, incluso cuando enfrentamos tentaciones o desafíos. Al desarrollar la autodisciplina, podemos superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino hacia una vida virtuosa y significativa. Hay varias estrategias que podemos emplear para desarrollar hábitos de autodisciplina en nuestras vidas. Una de ellas es establecer metas claras y específicas y luego crear un plan de acción para alcanzarlas. Al tener un objetivo claro en mente, podemos mantenernos enfocados y motivados para trabajar hacia él, incluso cuando enfrentamos distracciones o dificultades. Otra estrategia es practicar la fuerza de voluntad diariamente a través de pequeños actos de autodisciplina, como levantarse temprano, hacer ejercicio regularmente o limitar el tiempo en las redes sociales. Al practicar la autodisciplina en áreas específicas de nuestra vida, podemos fortalecer nuestra capacidad para resistir las tentaciones y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo. La autodisciplina nos ayuda a vivir una vida más plena y significativa al permitirnos alcanzar nuestros objetivos y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al ejercer control sobre nuestras acciones y deseos, podemos evitar las distracciones y tentaciones que nos alejan de lo que realmente valoramos en la vida. Esto nos permite cultivar la virtud y experimentar un sentido más profundo de satisfacción y realización en nuestras vidas. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres enfrentando una tentación o desafío, recuerda practicar la autodisciplina. Al hacerlo, te acercarás más a una vida de virtud y significado, en línea con los ideales del estoicismo. Regla 7. Enfrenta tus miedos y adversidades. La séptima regla del estoicismo nos insta a enfrentar nuestros miedos y adversidades con coraje estoico. En la vida, es inevitable encontrarnos con desafíos y obstáculos, pero como respondemos a ellos marca la diferencia en nuestra capacidad para crecer y prosperar. Los desafíos y las adversidades son una parte inevitable de la vida humana. Todos enfrentamos momentos difíciles, ya sea la pérdida de un ser querido, problemas financieros o dificultades en el trabajo. Sin embargo, lo que importa no es tanto la presencia de estos desafíos, sino como elegimos enfrentarlos y superarlos. Una estrategia clave para enfrentar el miedo y la adversidad con coraje estoico es practicar la aceptación de la realidad tal como es. En lugar de resistirse o negar la situación, los estoicos nos animan a aceptarla y afrontarla con valentía y determinación. Otra estrategia es practicar el control sobre nuestras reacciones emocionales frente a los desafíos. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la desesperación, podemos cultivar una actitud de calma y serenidad, recordando que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a las situaciones difíciles. Finalmente, para superar obstáculos con una mentalidad resiliente, es importante desarrollar una actitud de aprendizaje y crecimiento. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, podemos verlos como oportunidades para aprender y crecer como individuos. Al adoptar esta mentalidad, podemos transformar los momentos difíciles en experiencias de crecimiento y desarrollo personal. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres enfrentando un miedo o una adversidad en tu vida, recuerda practicar el coraje estoico. Acepta la realidad tal como es, controla tus reacciones emocionales y aborda los desafíos con una mentalidad de aprendizaje y crecimiento. Al hacerlo, te convertirás en una persona más fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo que se interponde en tu camino. Regla 8. Reflexiona sobre la impermanencia de todo. La octava y última regla del estoicismo nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de todo en la vida. Esta reflexión nos ayuda a cultivar una mayor apreciación por el momento presente y a encontrar un sentido más profundo de paz y serenidad. En el estoicismo, la impermanencia es un concepto central que nos recuerda que todo en la vida es transitorio y efímero. Nada dura para siempre, ni las alegrías ni las tristezas, ni los éxitos ni los fracasos. Esta reflexión nos ayuda a cultivar una actitud de desapego hacia las cosas materiales y a encontrar un sentido de tranquilidad al aceptar la naturaleza cambiante de la vida. Por ejemplo, imagina que estás pasando por un momento difícil en tu vida, ya sea una enfermedad, una pérdida o una situación de estrés. Reflexionar sobre la impermanencia te ayuda a recordar que esta situación no durará para siempre y que eventualmente pasará. Esta comprensión te brinda consuelo y te ayuda a mantener la esperanza y la fortaleza durante tiempos difíciles. O considera un momento de felicidad o alegría en tu vida. Reflexionar sobre la impermanencia te ayuda a apreciar plenamente ese momento y a estar presente en él, sabiendo que no durará para siempre. Esto te permite saborear cada experiencia con una mayor intensidad y gratitud. Para integrar la reflexión sobre la impermanencia en tu rutina diaria, te recomiendo que practiques la meditación de la atención plena. Dedica unos minutos cada día para sentarte en silencio y reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la vida. Observa tus pensamientos y emociones mientras vienen y van, recordándote a ti mismo que todo es transitorio. Otra práctica es llevar un diario de gratitud donde anotas las cosas por las que estás agradecido cada día. Esto te ayuda a mantener una perspectiva de aprecio por la vida y a recordar la impermanencia de todas las cosas. Al reflexionar sobre la impermanencia de todo en la vida, cultivamos una mayor apreciación por el momento presente y encontramos un sentido más profundo de paz y serenidad. Recordamos que nada es permanente y que cada momento es valioso y digno de ser apreciado plenamente. En resumen, hemos explorado las ocho reglas para convertirse en un estoico, inspiradas en los principios fundamentales del estoicismo. Desde enfocar nuestra atención en lo que podemos controlar hasta reflexionar sobre la impermanencia de todo en la vida, estas reglas nos ofrecen un camino práctico para encontrar paz interior, claridad mental y bienestar emocional en nuestras vidas cotidianas. Si el video te gustó, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.